Les doy la bienvenida al video de ilustración referido al control de fabricación. Digamos que en el control de fabricación intervienen dos actores. En este caso interviene el director técnico y el técnico. Obviamente pueden suscitar ocasiones en las cuales sea la misma persona, ¿no? Pero pues voy a diferenciarlos acá para que quede claro como cuál es el, digamos, el accionar de cada uno de forma individual. En la, en una infografía, en una ilustración anterior o disponible, en el video, está la narración de cuál es el objetivo del control de fabricación. Digo, del control de trazabilidad, de la realización de control de trazabilidad. Eventualmente el documento que yo aporto, extraído de las fichas técnicas que hacen referencia al control de trazabilidad y control de fabricación, deben estar disponibles y deben tenerlo en su poder cada uno de los técnicos, incluyendo obviamente el director técnico. ¿Cuál es el objetivo de tener este documento? De un total de 14 páginas. Pues este documento me relata o me indica a mí procedimentalmente de 1 a 15 para el caso particular de la prótesis arriba de codo, cuáles son los pasos, cuáles son las actividades que deben realizarse una a una de manera secuencial para poder obtener la prótesis arriba de codo. Ahora, es fundamental tener presente este documento porque con base en ese orden, el técnico debe señalar cumplida cada una de las actividades. Ahora, eventualmente el director técnico tuvo la labor de realizar el control de trazabilidad. ¿Qué realizó el director técnico en el control de trazabilidad? Pues finalmente lo que hizo fue, vuelvo a, digamos en este caso voy a recalcar el ámbito en el cual estamos. Estamos en prótesis arriba de codo. Yo voy a eliminar esto de toma de medidas porque finalmente toma de medidas es una de las actividades por desarrollar dentro del control de fabricación. Entonces, dentro de este cuadro de control de fabricación que ilustra las actividades del 1 al 15, figura una actividad que se llama iniciar. Esa actividad iniciar la crea el sistema de manera automática al momento en el cual el usuario ha cumplido los requisitos exigidos por la institución referida a la ortopédica, requeridos por la ortopédica en el convenio que hizo con la ARL o con la EPS donde proviene la autorización. De tal forma que si en el momento se ha realizado y se han cumplido todos esos requerimientos, que fórmula médica, que autorización, bueno, todos los que hacen referencia a la creación de la orden de producción, el sistema crea la actividad iniciar en el control de trazabilidad. ¿Quién complementa la totalidad de las actividades que se requieren, por ejemplo, para la prótesis arriba de codo? El director técnico. El director técnico señalará no aplica para aquellas que no impliquen la utilización de materiales, ya sean insumos, componentes o materia prima, y a los que lo requieran añadirá tantos registros de toma de molde negativo como materiales requiera. Si requiere materia prima, si requiere insumos, si requiere componentes para cumplir con esa labor, pues requerirá por realizar uno, dos, tres o cuatro registros. Hay que tener en cuenta que esa información la debe gestionar el director técnico. Ahora, ¿cuál es el papel del técnico aquí? El papel del técnico aquí es desarrollar las actividades que le ha encomendado el director técnico y que debe señalar las cumplidas. Me explico. Ya ha comprendido este cuadro, para cada uno de ellos voy a recalcar de pronto la parte de este terminar. Cuando el director técnico señale terminar, quiere decir entonces que bajo su criterio, bajo su juicio, ya añadió la información necesaria para poder cumplir con la manufactura de este artículo, de la prótesis de arriba y de codo. Y eso conduce fundamentalmente a que ha añadido también los materiales necesarios, necesitados por el técnico, para desarrollar cada una de las actividades. Actividades, identificación de multipositivo, termoformado, prueba de socket, armado de prótesis, alineación estática, alineación dinámica, todas y cada una de ellas. Entonces el técnico debe ir a su opción. En este caso el técnico solo tendrá esta opción, control de fabricación técnico. Este control de trazabilidad lo podrá observar si lo desea. Mire que no tiene sino la lupa. Solo podrá observarlo, aunque siendo sincero pues no tiene mayor incidencia. Necesito que se entre su atención en control de fabricación técnico. Este control de fabricación técnico figura, acabo de darle clic aquí, y figura que no se hallaron registros. Regularmente debe figurar de esta forma. Ahora, si figuran registros aquí, lo que debe hacer el técnico es ingresar en el lapicito de cada, y me voy a referir el lapicito a ver dónde lo puedo observar. Este lapicito lo puedo observar al momento en el cual el director técnico haya añadido alguna actividad que yo como técnico no haya realizado aún. Entonces, si yo quiero reportar que lo realicé, le doy clic al lapicito, edito ese registro y señalo realizado. Cuando yo señalo realizado, el director técnico me va a aprobar la realización o no. O sea, me va a verificar si esa realización, si esa tarea quedó bien hecha, y si quedó bien hecha, el registro desaparece de esta lista. Por esa razón, en este momento no figuran registros en esta lista. Porque ya las tareas fueron validadas por el director técnico y ya fueron cumplidas en su totalidad. Es fundamental que el técnico, cada vez que desarrolle una de las actividades descritas en esta guía de control de tratabilidad y control de fabricación, pues hombre, las pueda corroborar confirmando su realización en la plataforma por la opción control de fabricación técnico. Ahora, es fundamental que eso permanezca de manera, diga, fluya, porque finalmente cada vez que el técnico señale control de fabricación técnico, señalará que la hizo. Y el director técnico tendrá que realizar la validación de esa realización o la aprobación de que se hizo bien hecha, dándole la aprobación y desapareciendo el registro de aquí. Eso se hace de manera automática. Conclusión, si al momento de que usted como técnico ingresa a la plataforma de cualquiera de los artículos y encuentra registro aquí, ¿qué quiere decir? Que usted tiene el deber de señalar lo realizado. Obviamente cuando lo haya hecho. Y cada vez que usted observe que no desaparece es porque el director técnico no lo ha validado y no lo ha comprobado o no ha verificado la realización. En este caso, el propósito es que verifique que lo hizo bien y que está adecuado a las características del elemento que está manufacturando y está bajo las condiciones de calidad que requiere. Es fundamental tener ese aspecto en cuenta. Ahora, de nuevo, recalco el hecho de que debe tener disponible este documento en, yo digo que legajado en bolsillos de silicona, dos por bolsillo para que se puedan llevar uno por un lado y otro por el otro. Es la manera que se puedan proteger y que el técnico y el director técnico lo puedan manipular de manera permanente para poder cada uno realizar su labor en el momento en que la actividad lo requiera. La ilustración tiene como objetivo dar una explicación, digamos que dar una explicación ilustrativa del modelo. No quiero añadir un registro adicional aquí para no perturbar los datos registrados, pero sí darle el relato general de cuál es el propósito de cada acción. Espero que les sirva, que les sea de utilidad la explicación que acabo de desarrollar. Si tienen alguna inquietud, estaré atento. Muy amables por su atención. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!